Estoy pastando, estoy pastando, viviendo, muriendo, caramba, es de noche y de esas noches para locos, para sueños. Almibarada noche de estrellas calladas, de plantas rojas incoloras. Noche desteñida, pobre noche, caramba, estación intermediaria, parición que no termina nunca de enviarte al otro lado. Estamos, bien, ya es algo, y sin embargo, caramba, que lejos de aquellos que a lo lejos viven muriendo, viviendo.